No, no, no es a mí, es en la producción que los escribe, así que gracias. Uy, no, 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 llora de... O sea, la pescamos justo en un gesto como diciendo, ay, 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 ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? No los voy a llevar esto a ningún lado. Es Mariana Ricotti, que es profesora de danzas. Hola, Mariana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, feliz día. Hola, buen día, buen día. Feliz día de la tradición para todos. Gracias, gracias, gracias. Para vos y también para tu trabajo, obviamente. Recién despierta, vengo bastante cansada con la organización. Y todo lo que vendrá, ay, 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 lo que vendrá, mamita mía. Bueno, estábamos hablando con Mariana Ricotti, que es la directora del Ballet Sin Fronteras, del Ballet Pasión Sin Fronteras, así lo digo bien. Van a viajar dentro de poquito. Bueno, en principio para poquito. Antes de hablar del viaje, háblame de esto, de la tradición. Háblame de las danzas nativas. Háblame de algo de este día. Bueno, te hago una historia más o menos, como le cuento a los chicos en la escuela. El día de nuestra tradición, en realidad, se conmemora el 10 de noviembre por el nacimiento de José Hernández, quien fue el autor de los libros de Martín Fierro. Más allá de que sus libros eran todos dirigidos hacia sus poemas, eran todos dirigidos hacia el gaucho, él hace mucho hincapié en la tradición, en cómo se vestían, en cómo actuaban, cómo vivían los gauchos. Entonces, al que le interesa están muy buenos los poemas, los refranes, todo lo que él escribe es muy bonito. Por ahí yo les enseño, les hago investigaciones a los chicos para que ellos se enteren, porque ellos dicen día de la tradición y por ahí no tienen mucha idea, ya que es muy poco el tiempo que se les enseña a los chicos de la tradición. Entonces, está bueno que el que le interese pueda conseguir libros de Martín Fierro y se ponga a leer todo lo que él escribía, que es muy bueno. Por eso el 10 de noviembre se conmemora en base a su nacimiento de José Hernández. Claro que sí, y está bien. Sí, y está bien. ¿Hay interés de los vecinos de Concepción del Uruguay de aprender los ritmos nuestros, los ritmos latinos, los ritmos, quiero decir, argentinos, los ritmos camperos? Y es un poco difícil, hay que, o sea, entrar un poco al tema del folclore. Hubo una época que decayó bastante, estamos tratando de que vuelva a resurgir una de las cuestiones que se está planteando hace un par de años y ya está decretado aparentemente, pero todavía no salió, en volver el folclore a las escuelas. Eso sería muy importante porque el instalar de vuelta como materia el folclore en las escuelas, obviamente los chicos aprenderían desde chiquitos y ya cambiaría un poco también el tema de la sociedad, porque ya desde chico estar aprendiendo nuestras danzas tradicionales y folclóricas, cuando son grandes, el que le gusta va a seguir bailando y el que no, bueno, hará otro camino, pero... Vos sabés que hoy, Mariana, hace un ratito preguntaba yo, sin saber, ¿no?, el desconocimiento, si había danzas en las escuelas como currícula y temía decir no, no hay, hay solamente música en general. Se cortó, se cortó... Bien, ¿me estás escuchando ahora? Ah, bien, tenemos alguna dificultad allí en la comunicación con Mariana Ricotti. Bien, pasó una nube. Pero decía y comentaba que yo preguntaba si en la currícula escolar hay danzas folclóricas. En realidad, no, como programa no, pero se hacen danzas folclóricas en cuanto a las fiestas patrias, por ejemplo. Hay muchas danzas folclóricas tradicionales que están referidas a la patria, o sea, tanto para el 25 de mayo como para el 9 de julio, para el 17 de agosto, que es San Martín. Hay danzas exclusivas que son para esas fechas. Danzas de salón, danzas que se vestían con la vestimenta de damantigua a las mujeres, los varones de frac, o sea, son danzas que vinieron, obviamente, de Europa, que se instalaron en nuestro país, y hasta el día de hoy se siguen haciendo. Y en las escuelas, la mayoría de las escuelas, tratamos de poder, para cada fecha, hacer un numerito de danza folclórica, más allá de... Porque yo soy maestra de música también, ¿no? Entonces, más allá de una canción de la fecha, también trato, en lo posible, de enseñarles algo de danza folclórica, más para que los chicos también entiendan y aprendan y sepan qué significa. Sí, sí. Qué significa nuestras tradiciones y qué significa nuestra raíz, que eso no hay que perderlo. O sea, yo me enojo a veces cuando se festejan otras cosas que vienen de otros países y no se festeja esto que es nuestro. Pero también la culpa por ahí es nuestra de no enseñarlo o de no mostrarlo. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo, cuestión de ganas, cuestión de sociedad también, de que la sociedad lo implemente también, no solamente en las escuelas, sino en general a lo, ¿no? Bueno, hagámoslo. Lo estamos haciendo día a día, vos desde tu lugar, nosotros desde el nuestro, con la intención, obviamente, de que recuperemos, de que sepamos, de que conozcamos. Todo lo que no se conoce no se puede querer, por lo tanto, sería importantísimo que desde las escuelas, sobre todo en la etapa formativa de los chicos, también incluyamos, no solamente, la cuestión teórica de la música, de la música del país entero, pero fundamentalmente del lugar, ¿no? Quizá no sepamos mucho de los villancicos, quizá no sepamos mucho de la canción norteña, pero por lo menos de la música del litoral, por lo menos, ¿no? Y bueno, acá tenemos, tenemos mucho, mucho chamarrita, mucho chamamé. Claro, claro. Entonces, bueno. Mucho, mucho yotís. Bueno, pará poquito que yo, mirá, vos hablás de música y yo ya tomo la guitarreta. Está lindo vestido, conseguiste, bueno, me alegro que hayas podido conseguirlo. Pero, obviamente, acá tenemos un departamento de vestuario que no sabés cómo laburó, cómo trabaja. Cómo plancharon. Escuchame una cosa, ¿esta tarde se van? ¿Cuándo se van a Cosquín? Bueno, a la tardecita noche nos vamos, nos estaremos llenos. ¿Por qué se van? ¿A qué se van? En Cosquín se conmemora, se hace un homenaje a un grande, que es Juan de los Santos Amores, que fue el creador del IDAF, que es el Instituto de Arte Folclórica, en el cual hay más de 5.000 academias en todo el país. Desde la comisión de Cosquín, se comunicaron con el Instituto de IDAF en Buenos Aires, pidiendo hacer este homenaje a Juan de los Santos Amores en la ciudad de Cosquín. Se va a hacer un festival a nivel nacional, muy importante, donde van a estar participando las 23 provincias de nuestro país, con enormes delegaciones, durante el fin de semana. Así que bueno, nosotros, como Entre Ríos, iban a ir varias delegaciones de la provincia, pero por unas cuestiones económicas, se bajaron, y bueno, yo seguí haciendo un esfuerzo, y en pie, y trabajando, y bueno, vamos a ser la única delegación de Entre Ríos y de la ciudad que vamos a estar participando en este festival de Cosquín, y también abraza al IDAF. Qué bueno. El IDAF es un instituto que tiene alcance nacional, ¿no? Tiene muchos años, ya tiene más de 60 años de existencia, que perduran el tiempo, se siguen creciendo las escuelas de danza, cada año se reciben alumnos, y generan una escuela de danza más, o sea, cada vez la familia del IDAF es más grande, sí, a nivel nacional, tiene mucha salida laboral, pero bueno, seguimos luchando y peleando por lo que es nuestro folclore, y acá, y bueno, y lo que mantiene mucho el IDAF es la patria. Primordialmente son muy patriotas, muy respetuosos de lo que es nuestra bandera, y eso es lo bueno, y lo que no se ha perdido. Qué bueno. ¿Qué prepararon? Nosotros llevamos cuatro cuadros para presentar el cuadro de Pancho Ramírez, en homenaje a nuestro caudillo, y aparte nos identifica como ciudad, y también como provincia, después llevo un cuadro de Malambo con elementos, ahí están los chicos con las lanzas, bueno, eso es de un cuadro de Malambo con elementos que tenemos armado, que lo modifiqué, lo arreglé, le di una vuelta de rosca, con una parte, aparte de tener el Malambo con elementos, metemos una parte de una canción, entrando con banderas argentinas, entre Ríos y Concepción del Uruguay, para darle un final. Después hacemos un cuadro de un tema musical de Aleluya, también vestido de celestia y blancos, y por último los adultos van a mostrar un cuadro litoral, obviamente por nuestra provincia, que también nos identifica. Qué bueno. Bueno, esperamos, claro, sería ideal poder verlo en directo, sería mejor, si no, alguna grabación en video. Después te voy a pasar el link, lo van a pasar en streaming. Genial. El tema que, bueno, son horas muy, algunas están, los horarios que nos han puesto, hay tantas delegaciones que no sabía, o sea, hay horarios de todo hasta las 5 de la mañana. Así que, va a haber, hay cuadros que yo los hago temprano y hay cuadros que los hago tarde. Pero bueno, Cosquín es un lugar donde la gente nunca duerme, así que es rotativo todo el tiempo, la gente se mueve constantemente, a cualquier hora, y así que no nos preocupa mucho la hora de tampoco, porque gente hay continuamente. ¿La celebración va a ser en la Plaza Próspero Molina? En el escenario mayor, exacto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos alegramos mucho. Analia Chichisola, que le gusta cantar folclore, dice que no solamente, no solamente chamamé, chamarrita, ranchera, tanguito, montielero, rasguido, doble. Ah, bueno, claro. Se juntan las especialistas y obviamente... Todo, todo eso pertenece a la guitarra. Voy a tener que aprender algún, para interpretar en la guitarra. Mariana, que viajen bien, que disfruten. Bueno, desde ya que les agradezco que me hayan hecho esta notita. La verdad que estamos muy emocionados, mucha adrenalina. Esto es algo nuevo para nosotros porque nunca estuvimos a ese escenario mayor porque para todos los bailarines de folclore y hasta los músicos de folclore es muy importante. Estamos jugando en primera, como diríamos. No es un escenario cualquiera. Y bueno, el ir a representar la ciudad y a representar nuestra provincia es un orgullo muy grande. Y obviamente que vamos a hacer todo lo humanamente posible para que nuestras cosas salgan perfectas porque a eso yo voy a hacer las cosas perfectas. Obviamente por ahí puede surgir algún que otro error, pero la idea es no. Hemos ensayado hace cinco meses que venimos ensayando para esto. Hasta los domingos hemos estado ensayando para que las cosas salgan como tienen que salir. Así que, bueno, agradezco el apoyo a todo el mundo porque hemos publicado cosas y la gente ha respondido en los mensajes, en las felicitaciones, en los éxitos. Y bueno, como digo, me siento muy orgullosa de poder representar mi ciudad y mi provincia y que quedemos bien parados frente al país. En tu nombre a todos los bailarines, un respeto, un saludo y que la pasen realmente bien. Mariana Ricotti, la directora del ballet Pasión Sin Fronteras, que esta nochecita viajan a Cosquín.